Hay esa plena que engaladas día con día Los seres humanos nunca nos ponemos a pensar que la enfermedad o la muerte nos puede pasar a nosotros y no preparamos las cosas para aligerar el camino a las personas que se quedan atrás. Vamos a ver el caso que Brenda nos envía desde Estados Unidos. ¡Qué hermosura! ¡Me asustaste! ¿De verdad que están hermosas mis plantitas? No, 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 no. Hablaba de ti. ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué raro! Estás hermosa, Cintia. A estas alturas del partido. Sí, a estas alturas del partido y de todo. Estás bellísima. ¿Qué se te antoja hacer hoy? Ah, pues no sé, lo que quieras. Si quieres podemos ir al cine. ¡Ay, sí! Hay una película. ¿Qué pasa? Hoy es el cumpleaños de mi hermano. Le voy a hablar, ¿eh? No, no, no. Es que yo no entiendo por qué te tomas la molestia de hablarle por teléfono. Ya sabemos lo que va a pasar. No importa lo que pase. No importa lo que él haga. Ernesto es mi hermano y yo lo voy a querer hasta el día que me muera. Ay, pero es que no se lo merece. No importa, no importa. Yo lo quiero. Bueno, es que no entiendo cómo puedes seguir queriéndolo después de todo lo que te ha hecho. ¡Después de todo lo que nos ha hecho! Ay, no quiero justificarlo, pero él no es la única persona en el mundo que rechaza las relaciones como la nuestra. Ay, basta ver cualquier noticiero para que te des cuenta de que el mundo está lleno de grupos homofóbicos. Sí, 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 sí. Pero no son nada tuyo. Ernesto es tu hermano. Mi único hermano. Más a mi favor. Tu único hermano. Se ha encargado de rechazarte, de ofenderte, desde el momento que se dio cuenta que eras... diferente. Pero yo lo sigo queriendo igual. El amor, mi amor, es de uno. Ya el otro sabrá qué hacer con él. Ay, Dios mío. No importa que haya pasado los últimos 30 años de mi vida contigo. Nunca dejas de sorprenderme. Bueno, voy a llamarlo. Sí, sí. Y yo tomo un cafecito. Sí, bueno. Feliz cumpleaños. ¿Quién habla? Soy yo, Ernesto Cintia, tu hermana. ¿Qué quieres? Nada. Felicitarte por tu cumpleaños. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no quiero hablar contigo? Que no quiero escuchar tu voz para nada. Las mismas que yo te tengo que decir que no me importa. Te voy a seguir hablando todas las navidades, todos tus cumpleaños. Y todas las veces que sienta la necesidad de decirte que te quiero. Mi vida. No sabes cuánto me duele verte sufrir por tu hermano. Bueno, ya sabíamos que iba a ser así. ¿Sabes? Daría todo porque mi hermano me aceptara nuevamente en su vida. ¿Qué horror? Es increíble la cantidad de cosas que se van acumulando con el tiempo. Ah, sí. No cabe duda que estamos acumulativos. No tienes idea la cantidad de cosas que he sacado del clóset. No lo imagino. Ay, no sé en qué momento se te ha hecho idea de cambiarnos de casa. Es que esta casa es demasiado grande. Tú y yo ya no somos unas jovencitas. Vas a ver que vamos a estar súper en ese departamento. Tiene mucha luz, está padre. No lo dudo, no lo dudo. Pero esto de la mudanza es un horror. Pues a ver si ahora me haces caso y dejas de comprar tantas porquerías para meterlas en las cajas. Te lo juro. ¿Qué es? Mira, nada más. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. El álbum de la secundaria. No puedo creer que nunca haya visto esa caja. ¿No ves? Sigo teniendo muchas sorpresas guardadas para ti. Ah, sí. De eso no me cabe ni la menor duda, señorita. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Ay, no me digas que aquí estás tú. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Esta eres tú? Ay, no puede ser. Ay, qué hermosa. Sí, estoy en las porras. Ay, chisa, 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 chisa. ¿A poco eras porrista? Ay, claro. Como todo estudiante que se respete. No lo puedo creer. Qué mal, ¿verdad? Mira. A ver. Ay, mira, este es mi papá. Ay, qué guapo. Esa foto se la tomamos unos días antes de que le encontraran el tumor en el cerebro. No saben lo que yo daría por recordar a mi padre así. Vital, alegre, sano. Pero el recuerdo que tengo es del hombre que vi morir poco a poco, lentamente. ¿Cuánto tiempo pasó de que lo diagnosticaron al día que murió? Tres años. Tres larguísimos años. Poco tiempo después de que lo diagnosticaron cayó en coma. Y así se pasó los últimos tres años de su vida. Conectado a un respirador. Ay, ¿por qué lo tuvieron tanto tiempo? No sé. No sé. Mi madre no quiso que lo desconectaran. ¿Por qué? Pues no sé. Supongo que se aferró a la esperanza de que un milagro le devolviera la salud. Además, ella y mi hermano tenían ideas un poco conservadoras al respecto. Ay, de tu hermano no me tienes que decir nada. Ernesto y mi madre eran muy parecidos en su forma de pensar. ¿Y los médicos le dieron esperanzas? No, no ninguna. Pero mi mamá se rehusó a que lo desconectaran. Ay, qué terrible. Sí, sí fue muy duro. Debe ser la decisión más difícil en la vida de un ser humano, ¿no? Sí, sí. Ella prefirió verlo como un vegetal durante tres años. Aceptar que él ya no estaba y que de alguna manera ya había muerto. Bueno, no la juzgo, pero yo hubiera hecho otra cosa. Yo también. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que la única certeza que tenemos los seres humanos es que nos vamos a morir. Y vivimos la vida como si la muerte fuera un evento que le pasa a otros. Nunca a uno. Bueno, pero tampoco puedes vivir pensando en la muerte y en la muerte constantemente. No, no, estoy de acuerdo. Pero, pero sí deberíamos dejar las cosas muy claras antes de que llegue el momento de irnos. Nos cuesta trabajo hablar de la muerte con la gente que amamos. Claro que sí. Hablar de la muerte es una despedida. Y de alguna manera lo es. La vida no es más que una larga despedida. Solo te quiero pedir una cosa. Que no, no, ya no quiero hablar más de muerte. Si algún día me llegara a pasar algo que me pusiera en las circunstancias de mi padre, no permitas que me dejen conectada. Déjame morir en paz y dona todos mis órganos a quien lo necesite. Cintia, por favor. Júramelo. Está bien. Te lo juro. Ya, 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 ya. Y ya, ¿vamos a seguir empacando cuando nos falta mucho? Te quiero y ya. Ale, ale, ale. Vamos, vamos. Acción, acción, acción. Que la veo muy floja. Ay, creo que ya no queda nada en el coche. Cintia, ¿no viste que hablan de la mudanza? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Cintia, 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 ¿qué tienes, Cintia? Cintia, mi vida, ¿qué tienes, cielo? ¿Qué te pasa? Cintia, por favor. Dios mío. Cintia, Cintia, mi vida, ¿qué tienes, Cintia? 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 ¿Podría dar un informe sobre la salud de Cintia Badillo? ¿Es usted pariente de la señora? Sí. ¿De su hermana? Su amiga. Disculpe, pero solo podemos dar informes del estado de salud de nuestros pacientes a sus familiares. Es que yo soy su familiar. Disculpe, creí que me había dicho que era su amiga. Soy su pareja. ¿Y no ha venido ningún familiar cercano de la señora? Yo soy su familiar más cercano. ¿Cómo está? La señora se encuentra en un estado muy delicado. Sufrió... ¿Qué? Un ataque cerebral. ¿Un ataque cerebral? Sí. No es muy frecuente, pero sucede. Lo que sucedió en este caso fue que la señora tiene un aneurisma. ¿Qué es eso? Es una dilatación parecida a un globo que se produce en una arteria. Ajá. Esta se produce cuando la presión de la sangre que pasa por una arteria debilitada empuja la pared hacia afuera y forma lo que podría describirse como una ampolla. Una ampolla muy frágil. Pero es que Cintia nunca se enfermó de nada. No. En muchas ocasiones no se presenta ningún síntoma. El problema es que si la dilatación estira demasiado la arteria, esta puede reventarse, provocando una hemorragia. un aneurisma que sangra en el cerebro puede provocar un ataque cerebral o incluso la muerte. Siéntese, por favor. Dios mío. Dígame, doctor. ¿Va a morir? No, ella tiene la ayuda de un respirador artificial. ¿Hay alguna esperanza de que vuelva a ser la misma de antes? Ninguna. Sin la ayuda del respirador artificial, moriría inmediatamente. ¿Y si no la desconectamos? ¿Cuánto tiempo podría estar así? Es difícil decirlo. Podría estar así meses, años inclusive. Desconectenla, doctor, por favor. Desconectenla. Yo sé que ella no querría vivir así, yo lo sé. Lo entiendo, pero... para hacerlo necesitamos que un familiar de la orden. Yo soy su pareja. Lo entiendo. Pero las leyes no la contemplan como su familia. Yo soy su familia. Yo he pasado los últimos 30 años de subir a su lado. Lo entiendo, pero le repito que las leyes... Las leyes... No, sí, sí. Las leyes no saben nada. Tiene razón, señora. En muchas ocasiones las leyes no saben de sentimientos. Puedo verla. Sí. Las leyes no saben las, las leyes no saben nada. Mi amor No soporto verte así Te juro que voy a hacer Todo lo que esté en mis manos Para que no termines Como terminó tu papá Te amo Te amo Doctor, yo quisiera que tratara de entender El padre de Cintia pasó muchos años en estado de coma ¿También sufrió un ataque cerebral? No Fue un tumor inoperable Pero en ese momento su esposa decidió dejarlo conectado al respirador Con la esperanza de que algún día recuperara la salud Cintia vivió la agonía de su padre muy cerca Fueron años muy dolorosos para ella No lo imagino Cintia me pidió que si algo semejante le ocurría No permitiera que sufriera lo que sufrió su padre Su voluntad era morir en paz Que sus órganos fueran donados a la gente que los necesita Eso sería ideal Hay tanta gente que necesita de un trasplante para seguir viviendo Pero lamentablemente no podemos hacer nada Sin la autorización de la familia Es increíble que las leyes no tomen en cuenta a las parejas No importa cual sea la preferencia sexual Es increíble pero así es Dígame Ella no tiene familiares ¿Alguien que dé su autorización? Sí Tiene un hermano ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor Ernesto Déjame hablar Yo no tengo nada que hablar contigo Pero por favor Vámonos Ernesto Ernesto Háblame por favor Ya te dije que no tengo nada que hablar contigo Te juro que es importante Cintia está en coma Mira Te juro que si esto es uno de tus planes para que me acerque a ella No No me encantaría decirte que sí Que es uno de mis planes Pero no No es así Cintia sufrió un ataque cerebral Puedo pasar Pasa ¿Dónde está Cintia? En el hospital Está en coma Los médicos dicen que no hay posibilidad de que se recupere Siempre hay una posibilidad No En este caso no Cintia necesita de un respirador para que su corazón no se detenga No digo para que siga viva porque esa no es vida Bueno y tú que sabes Lo sé Lo sé Porque me lo han dicho los médicos Porque tu papá sufrió muerte cerebral Si su corazón sigue latiendo es porque está conectada a un respirador Si la desconectáramos su corazón no seguiría latiendo Hermano y a mí por qué me dices todo esto Porque eres su hermano Mira Tú mejor que nadie sabes que Cintia y yo estamos distanciados hace muchos años Y sabes desde cuándo Desde que tú entraste a su vida y la retorciste por completo No estoy aquí para hablar del pasado sino del futuro ¿Cuál futuro? El de tu hermana Necesito tu autorización para desconectarla Quiero quitarle el respirador No, eso nunca Por favor Por favor, yo no puedo tomar la decisión Porque las leyes no me reconocen como nada de ella Para el mundo no tengo ningún valor en la vida de tu hermana ¿Y qué esperabas? No me extraña Puede que no tenga ningún valor Pero soy la persona con la que compartió los últimos 30 años de su vida Sé que ella no quería terminar sus días como tu padre Me dijo que si algún día le llegaba a pasar algo Que no le permitiera que la conectaran a una máquina Quería donar sus órganos a la gente enferma ¿Donar órganos? Seguramente fuiste tú quien le metió esas ideas raras en la cabeza Por favor Por favor, déjame cumplir la promesa que le hice Te lo suplico Lo único que te pido es que des tu autorización para que la desconecten Por favor Escúchame Mi madre nunca permitió que mi padre lo desconectara Y yo nunca voy a dar la autorización para que desconecten a mi hermana No me pidas que te dé la firma para que la mate ¡Ya está muerta! ¡No! Mientras tu corazón siga latiendo, aunque sea con una máquina Hay sangre que corre por sus venas Y yo no voy a cargar con la muerte de mi hermana sobre mis hombros Así que te suplico Que salgas inmediatamente y no regreses nunca ¡Pero! ¡Vamos, por favor! Y no quiso darme la autorización Prácticamente me corrió de su casa Hay gente que todavía piensa que se trata de una forma de asesinato No alcanza a comprender que esa persona ya... ya está muerta Me duele Me duele muchísimo verla así No haber cumplido mi promesa Pero también me duele mucho por las personas que esperan con ansia Un órgano que les devuelva la vida Seguramente todavía falta mucho tiempo Mucha información para que cambie la sociedad Hice todo lo que pude, mi amor Tu hermano, tú ya lo conoces ¿Sabes cómo piensas? No me quiso dar el permiso Daría mi vida por ver cumplida tu voluntad Pero no se puede Así que mientras duermes Voy a estar aquí contigo todos los días Para que no te sientas sola en este tu sueño Es momento de revisar las leyes y nuestros corazones Mujer, belleza plena que engalanas